Desde el estado de Utah, Yemayá Oye, esto es carrito para todos los barrios Óyela, rumbero, óyela Óyela, mi rumba, óyela Una rumba aquí en mi barrio Pepe y su banda formó Revolucionó mi gente Con su ritmo guauanjó El pianista es aureliano Y le dicen mi compás El tumbao es de barrio Ever de tumba también Una rumba aquí en mi barrio Pepe y su banda formó Y invito a todos los soneros A cantar mi guauanjó No pare la rumba, por Dios Voy a una rumba sabrosa y un guauanjó No pare la rumba, por Dios Con Reinerio en el coro, mira traigo un guauanjó No pare la rumba, por Dios Mira, no pare, no pare la rumba, no No pare la rumba, por Dios Oye, sonero bueno, ven y cantamos No pare la rumba, por Dios Que pa gozarte traigo yo un rico guauanjó No pare la rumba, por Dios No pare, no pare, no pare, no pare la rumba, no No pare la rumba, por Dios Oye, con sabor rico vaciloso No pare la rumba, por Dios Desde el estado de tocar, que va a llegar Aja, y la clave de guauanjó la traigo yo, mamá No pare la rumba, por Dios Suena tu bongo 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 El tejedor del bongo Guau, guau Guau, guau 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 Figuer Guarare Oye a caballo yo llegaré Porque una rumba ardorza yo te caldere Oye morena linda mira mami yo te marare Oye mi guaray, Оye mi guaray ¡Gracias!